... Hoy es sábado 15 de mayo del año 2021 ¿A qué te dedicas? Yo hago varias cosas, ahorita estoy dedicado a lo que es la finca, cultivar, sacar productos más que todo me dediqué a eso por salir de la ciudad, de tanto estrés que me genera acá a la ciudad y eso, entonces ando es dedicado como a ese cuento de la finca Listo ¿Qué paisaje te gusta? Pues a mí me gusta mucho la naturaleza No me importa el paisaje, me gusta mucho la naturaleza ¿Nombre de tu papá? Álvaro Fischer Albrojas Álvaro ¿Está vivo? Sí, claro ¿Sí, claro? ¿Y qué tiene que ver claro ahí? Si uno se muere, se muere, y eso no va en nada en claro Pues está vivo Listo ¿Y tu mamá cómo se llama? Mari Cecilia Osteca ¿También está viva? Sí Listo Listo ¿Tú con quién vives? Pues ahorita estoy como de allá para acá, de la finca acá a la ciudad y así, más o menos por ahí unos días, una semana en la finca, otra semana por acá A ver, ¿no tienes pareja? No Listo ¿Qué estás dispuesto a cambiar hoy? Uf, tengo varias cosas que quisiera como, no sé, como encontrar o como entender o como tratar de comprender qué es lo que me pasó Me pasaron varias cosas y pues acá tengo una lista Pues saque la lista, si la tienes lista Yo escucho la lista La relación con mi hijo, tengo un hijo, ¿no? Ah, entonces si tiene hijo Sí, tengo un hijo Tengo un hijo De trece años ¿Cómo se llama? Simón Rojas Gordillo Trece años Y cómo es la relación con el hijo, buena o mala Pues era buena O es buena Es buena Solo que pues siento que cambió un poco Respecto como a una discusión que tuvimos hace un tiempo Y eso como que algo marcó ahí, no sé Algo hizo que esa discusión cambiara como la relación entre él y yo ¿Y él con quién vive? Él vive acá con mi mamá ¿Y qué pasó con la mamá? La mamá Pues de hecho Don Aurelio hace unos días También estuvo con una cita con ella Ella se llama Karen Y pues lo que pasa es que No sé, yo creo que pues Primero como que fuimos padres muy jóvenes Entonces No tomamos como ese rol de padres Que vivimos de haber tomado Sí Y pues él Lo que Simón ha vivido siempre con mi mamá Pues ha vivido también con nosotros Pero Pero La mejor persona para que él haya estado en el momento Había sido con mi mamá Porque en ese momento nosotros No sé La vida como que nos Desvió Nos distrajo de esa De esa labor ¿Qué más estás dispuesto a cambiar hoy? Bueno Yo pues La voy a leer la lista Donnie No sé si ahorita La profundizamos La leo despacio Para ahí poder escribir Bueno Que Tengo problemas de ansiedad Tengo problemas de Depresión Hace desde un tiempo Para acá pues Me pasaron ciertas cosas Que me han hecho Como estar como muy decepcionado De la vida He tenido problemas Con consumo de drogas Ahí está lo más importante He tomado malas decisiones Cuéntico Cuéntico Es que apenas voy en decepcionado Ok Yo le aviso ¿Cuándo? Lo veo como Pausado nada más Ah no no Es que como estoy escribiendo Con la mano Y estoy mirando la hoja Parece pausado Pero no Ok Estoy escribiendo en el cuaderno He consumido drogas Listo Siguiente He tomado malas decisiones En mi vida Que pues Me tienen como En este momento Las consecuencias De esas malas decisiones Me crean conflictos Me llevan a la depresión A la ansiedad Sí A muchas cosas de esas Tengo problemas Con las mujeres Con el trago Con el sexo Un tico Despacio Despacio Apenas voy en problemas No sé Qué pasó Como Las metas Que yo tenía En mi vida Quisiera saber Como cuál es Mi propósito Un tico Despacio Qué pasó Con mis metas Y qué iba a pasar Si las hizo a un lado Se dedicó a las mujeres Al licor Al trago A la droga Y pregunta Que qué pasó Con sus metas Sí Pues Es que no sé Yo siento que En una época De mi vida Tenía Como esas ganas De vivir Como motores Que me impulsaban A hacer algo A sentirme bien A buscarme la vida Siento que perdí eso Siento que No sé Cómo pasó Pero Ya esas ganas No están Estoy como Tratando de sobrevivir Todos los días Sin esperar nada Y un mañana Nada Sencillamente Pensándome Y fijándome en eso Y ya Entonces Vamos a cambiar eso Porque si sigue así Ya sabe para dónde va Ajá Bueno por ejemplo Yo sé muchas cosas En cuanto Yo tenía una vida espiritual En la que creía Yo no sé Qué pasó tampoco Con esa parte Pero No sé O sea Como si le hubiera perdido El sentido a todo De eso Sí No creo Ahorita en nada No creo en un Dios No creo en Antes creía Por lo menos en mí Siento que perdí Como esa parte No tengo ninguna clase De creencias Ahorita Hacia nada Y sé que hay un mundo espiritual Sé que hay una vida espiritual Y sé que eso También hace parte Como de mi serie Y eso Pero Pero Como que le perdí El interés a eso Y me da Cosa que Digamos Yo sé Ciertos conocimientos Y a veces Cometo errores Sabiendo ya las cosas ¿Sí? Sabiendo que De pronto Estoy haciendo mal Las cosas Y eso Y aún así Lo sigo haciendo Entonces Es como Como que no aplico Lo que sé O no sé Qué es lo que pasa Y Mi autoestima Siento que está Muy por el piso Listo Soy muy bipolar También He tenido Problemas también De autoagresión Claro Cada que está Consumiendo droga O tomando licor Está agrediendo A usted mismo Exacto Tengo mucha Siento mucha culpa A veces Por muchas Malas decisiones Que tomé En mi vida Y Y me Me pesan Mucho ahorita O sea Siento que le hice Mucho daño A muchas personas Y a mí Perdón Y pues Eso es algo Que yo he tratado De Madre O sea Yo ya reconozco Mis errores Reconozco Pues Las fallas Que tuve Y eso Pero Aún así Siempre me sigue Pesando Eso Listo ¿Qué más Tiene en la lista? No sé Pues Si a raíz De todos Esos problemas A veces Siento que Soy un poco Desapegado Como De las personas Que me quieren Soy muy solo Las relaciones De pareja Pues Casi nunca Me han funcionado Es que Le van a funcionar Si usted No está buscando Relaciones De pareja Estable Usted Lo que está Buscando Es mujeres De ocasión Tengo Pues Problemas No sé De Me imagino Que Pues Me como Las manos Todas Estas partes De acá Eso Por la ansiedad También Pero Pues Eso es algo Que yo hago Como desde pequeño No sé Por qué Me como Las manos Me gustaría Saber Si de pronto Todo eso Que me está Pasando Tiene que ver Con alguna Vida Pasada O algo así ¿No? Algo más Bueno Ahí sí Por este lado No pues Bueno Lo más Principal Es como ¿Quién se ha Muerto Que te haya Querido? Mis abuelos Son como Los únicos Seres Queridos Que he perdido ¿Cómo se llaman? Alfredo Ortega Luis Alfredo Ortega Y Cecilia Moreno María Cecilia Moreno Son los padres De quién De mi mamá Listo Entonces vamos a comenzar Ponte cómodo Hago un corte en la película Sí Sí Porque yo Yo lo veo Quieto Ahora sí Veo que se mueve Sí Es que yo no estoy Enmecedora Como usted Usted sí Lo ve uno Que se mueve Si uno se pone A seguirlo También se marea Bueno Entonces vamos a hacer El corte Para tomar café Cierra los ojos Que vamos a iniciar Con ejercicio Preparatorio Probatorio De exploración Psicoemocional Es un ejercicio Muy sencillo De imaginación Pensamientos Recuerdos Y emociones Mientras cuenta Desde uno hasta cinco Piensa en ese momento De tu vida Recuérdalo O emocionalo Si eras niño O grande Si estabas solo O con alguien Vivéncialo Recuérdalo Emocionalo Y al llegar al cinco En la cuenta Que voy a hacer Quiero que me digas Eso que elegiste Para sentir O emocionar Uno Uno Dos Dos Tres Si era de dios De noche Con quien estabas Cuatro ¿Qué estaba sucediendo? Cinco ¿Qué estaba sucediendo? Si estabas triste O enojado Miedo 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 o el abuelo Permite que tu mente Elija Ese momento Que más te marcó Será de día o de noche Es de noche Es de noche ¿Y qué está sucediendo? Hay un problema ¿Y el problema ¿Es grave? Pues Son problemas Como de familia Ah En todas las familias Hay problemas Hasta en la familia De Jesús Hubo problemas Hay presiones Peleas Una discusión En mi casa ¿Quién está discutiendo? Mi papá Y mi mamá Esperemos a ver Quien gana la discusión ¿Y es primera vez O ya han discutido antes? Ya habían pasado Varias veces Anto ya son expertos En discusiones Ya lo saben hacer Porque me imagino Que llevan tiempo Practicando Y me supongo Que unas veces Gana uno Y otras veces Gana la otra Para que sea justo ¿O siempre gana tu papá? Físicamente Físicamente sí Físicamente sí Pero Intelectualmente Inteligentemente Tu mamá Sí Esa es Entonces Hay compensa Aquí tenemos La fuerza bruta Contra la inteligencia racional Cuando tú seas grande Ya sabes Ya sabes Cómo no comportarte Aprende Lo que te están Enseñando Tu papá Y tu mamá Para que no apliques Eso Cuando seas grande Nunca quise ser así Tampoco Pero Trimé a hacerlo Algunas veces Me desconocí Como persona ¿Te perdonas Por eso Y prometes No volverlo a hacer? Sí Yo yo que sí Entonces perdónese De los errores Y aprende Lo importante Es que prometa No volverlo a hacer Y si lo vuelve a hacer Vuelve y prometa No volverlo a hacer Y usted perdónese Ese es el problema Que yo a veces Siento que me he perdonado Pero Después como que Esas cosas Vuelven a fronte O algo así ¿Y cómo es que aprende Un niño en la escuela? No es así como aprende Se equivoca Trata de corregir Vuelve y se equivoca Y así hasta que va aprendiendo ¿O usted aprendió a sumar A la primera vez Que le enseñaron Dos más tres Igual a cinco? ¿O usted aprendió A caminar La primera vez Que se paró Y movió las piernas? ¿O usted aprendió A comer La primera vez Que le metieron La cuchara en la boca? No, eso es un proceso ¿O usted aprendió A nadar La primera vez Que se tiró A ese río? Exacto Es un proceso Que es aprendizaje Pero todo Tiene solución Y vea Que tan fácil Va a estar la solución Ya viviste Treinta y cuatro años Viviste Esos treinta y cuatro Ya no se devuelven No No se devuelven Pero le faltan Cincuenta y seis Entonces aquí Tenemos dos opciones Una Esperemos los noventa Para que Ya ese cuerpo Se muera Y lo lleven Al cementerio Digan dos o tres horas Oraciones Y lo entierren Esa es una opción La otra opción Hagamos el entierro En dos partes Enterremos ya Al de treinta y cuatro Que terminó Le hacemos un entierro sencillito Necesita ser muy lujoso Decimos dos o tres oraciones Alguna palabra bonita Por el difunto Porque eso se acostumbra En los velorios Y enterramos ya A ese Mauricio Que murió De treinta y cuatro años Le hacemos un entierro simbólico Ya Terminó Y luego Dentro de cincuenta y seis años Hacemos el segundo entierro La otra parte Entonces te repito Las dos opciones son Esperemos Y hacemos el entierro Completo de noventa ¿Por qué tantos años? Porque eso es lo que vivimos En promedio Los colombianos Noventa ¿Usted no ha conocido Gente que viva Hasta los noventa? Sí Eso es Eso es Entonces Tenemos ahí las dos opciones Esperamos Sigue así como va Y después hacemos un entierro completo Al de noventa O hacemos un entierro partido Dividido Por partes Enterramos ya hoy Al de treinta y cuatro Simbólicamente lógico O si quieres Hace un hueco ahí en el jardín Y buscamos a ver Quien le tire tierra encima Si lo quiere hacer más Verídico O lo hacemos simbólico Porque ese de treinta y cuatro Ya no se devuelve Eso ya terminó Que cometió muchos errores Sí cometió muchos errores Pero ¿Para qué la tierra? La tierra no la utilizan En los cementerios Para tapar los errores de la gente Para eso es Entonces ustedes Decide Si hacemos un entierro parcial hoy O esperamos Cinquenta y seis años Hacemos el entierro completo ¿O qué? Yo pienso Mi consejo es que lo hagamos hoy parcial Porque así tiene la ventaja De que hoy mismo Empiezas el nuevo hombre El nuevo ser El nuevo Mauricio Sí que apenas va a vivir Cinquenta y seis años Pero para que ni tan más Con cincuenta y seis Es más que suficiente En cincuenta y seis años Alcanzas a corregir La relación Con Simón En cincuenta y seis años Comienzas a vivir una vida De trabajo De ejemplo De motivación Y a los cincuenta y seis Lo más seguro es que en ese velorio Van a decir palabras bonitas De semana Entonces tú decides Y yo te ayudo a hacer hoy El velorio Del de treinta y cuatro Que ya termina Ok ¿Qué es lo mejor? ¿Para qué seguir cargando cosas Del de treinta y cuatro Si usted mismo reconoce Que no fueron cosas buenas? Que lo bueno ha sido muy poquito No, hagamos un entierro Ya, de una vez Y empieza vida nueva A partir de hoy mismo Entonces vamos a imaginar Ese velorio Imagina que nos vamos Para la sala de velación Ya tú decides Si el velorio lo haces en la casa O que te lleven a otro lugar Y tú mismo Dices dos o tres mentiritas Que se acostumbra De lo bueno que se manizo En los treinta y cuatro Cualquier cosa que digas Y haces una o dos oracioncitas Para que ese man Tampoco es que se muera Así como muy olvidado Y luego imaginamos Que llevamos a ese man Al hueco Donde el sepulturero Le va a echar tierra encima Y punto Esperamos a que le eche La última palabra Y nos vamos A irse y ya empezar La vida nueva Ese man Está muy enfermo Emocionalmente Ese man Está muy enfermo Espiritualmente Mi abuelo decía Vea En mi pueblo Había alguien tan bobo Que tenía Dos pollitos Un pollito enfermo Y un pollito aliviado Y un día Mató el pollito aliviado Para hacerle el caldito Al pollito enfermo A ver si se aliviaba Imagínate la tontería Que hizo En vez de haber matado El pollito enfermo Y listo Pero queda con el bueno No Mató el bueno Y no le aliviaba Para hacerle el caldito Al enfermo Ya no valía la pena Botarle más corriente A ese pollito enfermo Es más la plata Que uno se gasta Y el tiempo que pierde Lo mejor Es hacerle el entierro Ok Entonces Imagina Que vamos Al lugar Donde lo van a velar El cajón No tiene que ser costoso ¿Para qué? Si eso lo van a meter A un hueco Y le echan tierra encima Un cajóncito así económico Y repartimos tinto Algo sencillo A las poquitas personas Que vayan al velorio Porque no nos explica Que nos gastemos Mucha plata en eso Y Dices dos o tres cositas Del difunto Buenas Usted Usted que lo conoció Usted que vivió con él Treinta y cuatro años Y luego hacemos Una o dos oraciones Si ese man era creyente Entonces vámonos para allá Imagina que ya ese man Está ahí metido En el cajón Y Como tú fuiste El que vivió con él Treinta y cuatro años Como de los que están ahí Eres el que más lo conoces Pues di dos o tres Palabritas así Para que la gente Quede contenta En el velorio Pues Fue una buena persona Una persona amable Me gustaba mucho Ayudar a la gente Me gustaba mucho Salir a hablar De poder solo Y no necesidad De entender de nadie Siendo una persona Elegra Dentro de Todo su Mundo de vida Que llevaba Muy bien Ahora La oración La puedes inventar Porque tenemos que recitar Como pericos Como loras Oraciones Aprendidas de memoria Enseñadas por otros ¿No? De tu corazón Una oración Cita o dos Que salgan ahí Por si acaso Ese dios existe Pues que lo reciba En su seno O donde lo quieras recibir Pero que lo reciba Pues yo solo le deseo Que Que sea como sea Ya de ahí en adelante Que Que se encuentre bien Que Entienda Todo lo que hizo acá Y Pues Ojalá Haya Haya Comprendido Las cosas De lo que Tuvo que Vivir acá Amén Bueno Ahora si Esperemos a que Vengan Por el cuerpo Y hacemos La filita Lo acompañamos Hasta allá Hasta ese hueco Si en el camino Si en el camino Encuentra Una florecita La llevas Para que se la tiremos Allá al cajón Cuando empiecen A echarle tierra Listo Ya lo están Bajando a ese hueco Si quieres Tira ya La florecita Y ahora si Esperemos a que Esos hombres Lo terminen De tapar Y pongan Un poquito De pasto Ahí Donde estaba El hueco Para que no sea Muy feo Cuando hayan Terminado Me dices Ya Ya Ahí ya Terminado Entonces Ahora si Hoy empieza Un hombre Nuevo Desde cero 56 años Entonces Ahora si Proyecta Como quieres Hacer tu vida A partir de hoy El ayer Ya terminó Ya se fue Con todos Sus errores Y horrores Terminó Y puedes Empezar El hombre Nuevo Con cosas Sencillas Poco a poco Gradualmente Para aprovechar Bien esos 56 años Abrazar A Simón Decirle Cosas Bonitas Decirle Que hoy Estás Comenzando De nuevo Que quieres Ser el mejor Papá del mundo En esos 56 años Decirle a Simón Que vas a trabajar Con dedicación Que vas a salir adelante Que vas a ser un ejemplo Para él Y para tus nietos Porque vas a tener nietos Y vas a tener muchas cosas Para contarle a tus nietos Les vas a hacer un columpio En el árbol A empujar Por la manga En un cartón En un cartón En un cartón con parafina A llevarlos A pasar la quebrada Tenerlos de la mano Mientras brincan Por las piedras Mostrarle Ese pájaro Que se está comiendo Esa guayaba En el árbol Vas a tener mucho Para disfrutar Con tus futuros nietos Ahora sí Retira en el nuevo hombre Toda la cáscara Todo lo mugroso Del hombre viejo Que hoy enterramos Barre con una escoba emocional Toda esa basura Hoy renaces de nuevo Ahora que hoy renaces de nuevo ¿Cómo te sientes? Pues vamos a proyectar A ese hombre nuevo En el espejo del tiempo Quiero que observes En ese espejo Es el espejo del tiempo El momento en el que tú tienes 50 años Vamos hasta allá Observa ahí En ese espejo del tiempo 50 años Ya Simón Tiene como 28 Observa si está ennoviado Ya se casó Sí Qué bueno Sigue observando ahí En ese espejo del tiempo Tus 50 años Ahora que ya eres Un hombre maduro Y observa Y observa cómo va tu vida Pues me veo en el campo Me veo en el campo Con mi hijo Con mi hijo Y estamos como Mirando hacia los árboles Estamos mirando hacia los árboles Y como Recordando la vida Esa vida que ya pasó Y que tantas enseñanzas Te dejó Ahora vamos al momento En el que tienes 60 años Y observa si eres abuelo Ya Simón Ya Simón tiene como 38 años ¿Sigues todavía manejando la finca O ya la maneja Simón? No sé Él está como en sus cosas Él está en sus cosas O sea que tú todavía sigues manejando la finca ¿Qué pasó con tus padres? ¿Ellos murieron? Porque ya 60 años Ya ellos estarían muy viejitos Observa a ver si está alguno de los viejitos Por ahí en la finca O ya se fueron los dos Ya se fueron los dos ¿Y tu salud cómo va? En esos 60 La veo bien Todavía te sientes con fuerzas Sí Bueno Vámonos al momento en el que tienes 70 años ¿Cómo va el viejito? Cansado ¿Pero todavía al frente de la finca o ya no? No Ya no Ya no Ya no estás en la finca Ya no estoy en la finca Ajá O sea ya recogiendo los frutos De lo que cosechaste en tu vida ¿Y vives con quién? Solo Vivo solo Simón te visita ¿Y tus nietos? Sí ¿Eres un abuelo bacán? Sí, yo creo que sí Yo también creo que sí Entonces cuéntale a tus nietos anécdotas Historias Tienes muchas Bueno abuelo Vámonos para el final ya de la vida A ver Si te desprendes fácil de ese cuerpo Vamos al último día Y observa si te desprendes fácil O estás apegado a tus nietos ¿Están contigo? Sí Entonces vete en paz Vete tranquilo Misión cumplida Vete a la luz Regresa a la dimensión de la que viniste Despídate de tus nietos y tus hijos ¿Ya te estás yendo o ya estás en la luz? Ya, pero ¿Por qué Se quedaron ahí? Ya ellos se quedaron ahí Viviendo su vida Ya es la vida de ellos Ahora tú disfruta la luz Desde esa luz Si le pudieras enviar un consejo A Mauricio ¿Qué le dirías? Que sea fuerte Listo ya Entonces llénalo de fortaleza Que sea el Mauricio más fuerte de todos los Andrés Mientras tú lo fortaleces Lo llenas de energía psicoespiritual Yo tomo café Que sea el más fuerte de todos los fornidos Me dices cuando Lo tienes ya full Lleno de fortaleza por todos los poros Que le salga hasta por las orejas Es que él tiene que ser fuerte psicológicamente Entonces fortalecelo En un spa emocional Un spa psicológico Como llaman Un gimnasio Llévalo a un gimnasio psicológico Y fortalecelo Que haga aeróbicos Que haga pesas psicológicas Retira todo lo viejo Todo eso ya es basura emocional ¿Cómo está quedando? Bien Súper, súper Pues yo voy a aprovechar Para hablar con el abuelo Alfredo Porque el abuelo Alfredo también es espíritu También Y se puede comunicar ahora contigo Espiritualmente Intuitivamente Telepáticamente A través de tu mente Salúdalo Y pregúntale ¿Cómo está? Y repite lo que el abuelo responde Para que quede grabado Se está riendo Se está riendo Abuelo Abuelo Te voy a hacer una pregunta Que yo acostumbro ¿Tu nieto Mauricio Es inteligente O es tonto? Él es inteligente Él es inteligente Entonces abuelo Dígaselo Ahora que tu nieto Empieza vida nueva ¿Cómo te sientes abuelo? ¿Orgulloso? Sí Dígaselo Eso Todo le sube La autoestima A Mauricio Porque necesitamos Ponérsela bien alta Me siento orgulloso Sí Me siento orgulloso De él Abuelo ¿Le quieres enviar Un abrazo Psicoespiritual Bien poderoso Como de oso? ¿Lo quiere abrazar? Anda abuelo Abrázalo Abraza a tu nieto Que empieza vida nueva Y retírale la ansiedad Abuelo Ya no la necesita O le dejas un poquito O le dejas un poquito Para que haga un llavero No, no Que cuento Un llavero Si él necesita un llavero Se lo consigue bien bonito En las artesanías Retírale también Abuelo La depresión Tampoco la necesita ya Él también va a ser un abuelo Muy bacano Entonces retírale todo eso Toda esa basura vieja ¿Listo? ¿Listo? ¿Ya le retiraste esa basura emocional abuelo? Estoy en eso Estoy en eso Pero mientras estás en eso abuelo Yo tomo café Ya Punto siguiente Tenía Tuve Problema con las mujeres El licor y el sexo Ahora que ya Tu nieto tomó La alternativa La decisión De empezar vida nueva ¿Tienes algo Para decirle de eso? Y tengo que aprender Tenías que aprender Bueno abuelo Entonces Haz que a partir de hoy Le agarre asco Repugnancia Fastidio al olor del licor O de las drogas Que le repugne Con solo sentir el olor O ver a alguien tomando O consumiendo Y sobre la autoestima Bien bien alta abuelo Lo más que puedas Ahora abuela Y abuelo A ustedes dos Va la pregunta Vuestro nieto Mauricio Desde niño Se comía las manos ¿Ustedes saben Que estaba causando eso? ¿Ustedes saben El niño por qué Agarra esa manía? ¿Ustedes saben Si uno Me encerraba ahí Y lo hacía? Era porque lo encerraban Yo mismo me encerraba Entonces abuelo ¿Qué hacemos? Lo desencierras Lo liberas Para que ya Él suspende esa manía En la vida nueva Abuela Abuela Cecilia ¿Qué le aconsejas De eso a tu nieto? Es que no lo haga Que no lo haga Que no lo haga Listo Abuela Usted está dos ramas Por encima En el árbol genealógico El árbol familiar Dele la orden Usted es la que manda Abuela ¿Y su nieto Tiene que obedecer? ¿Des abuela? ¿Le da la orden? Listo Mauricio Orden de la abuela No más Bueno abuela Tu nieto quiere ir A hacer un recorrido Por las vidas pasadas ¿Lo llevas? Él quiere saber ¿Quién fue antes? ¿Un personaje importante? ¿Hombre? ¿Mujer? ¿O extraterrestre? Entonces abuela Dale gusto a tu nieto Entonces Mauricio Encuentra Si fuiste una persona Importante En una vida anterior Hombre Mujer O extraterrestre No me veo Sino como energía Me veo Es como energía Bueno Qué rico Eso eres tu Energía Lo otro Son cuerpos Son cascarones Estuches Entonces mientras tú Disfrutas esa energía Que eres en tu esencia Yo tomo otro Sorbito de café Entonces siente tu energía Sí, muy grande Y veo pues Como El mundo Desde arriba Soy muy grande Es como si pudiera Ver los planetas Así Es como si pudiera Ver los planetas Es que tú eres Energía del universo Ahora que ya sientes Que eres la energía Grande ¿Consideras que estás listo Para regresar Y comenzar Ahora mismo Tu nueva fase Tu nueva vida Sí Bueno abuelo Y abuela Llegó el momento De despedirnos ¿Quién de ustedes dos Se va a encargar De despertar a Mauricio? Bien alegre Bien contento Lleno de happiness Por todo el body Bien optimista Bien positivo Bueno abuelo Bueno abuelo Procede a despertar A tu nieto Bien agradecer Bueno abuelo Buah Me se vi Siempre tienes y sonrisa. ¿Ustedes empiezan a la vida nueva hoy? Sí, creo que sí. ¿Cómo te sientes? Como cansado, pero me siento un poco mejor. ¿Cómo te pareció el delorio? ¿Sí fue gentecita o no? Sí, fue gentecita. ¿Ya? Enterramos el hombre viejo ya, el que murió. ¿Qué más sensación tienes? Pues estoy como pensando en todo eso. Nada de ir cortando. Bueno, entonces te hago la pregunta que le hago a todos los que renacen de nuevo. A todos los que empiezan vida nueva. ¿Permites compartir la experiencia con otros que también renacen de nuevo? Sí. Bueno, entonces voy a suspender. Ya tú sabes cómo ver la película. Bueno, gracias. Entonces me despido. Adiós. Hasta luego. Chao. 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 Chao.